Profe, 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 ¿tú sabes hacer cuestionarios o formularios en donde pidamos archivos, fotografías, audios, algo así dentro de un cuestionario de forums? ¿Nos puedes ayudar, por favor? Clark Cerebrotes, qué bendición saludarlos. Súper bien, súper feliz, enérgico en este lunes. Vamos con toda. La pregunta de Clark es si sabemos hacer en un formulario o en un cuestionario la pedida de un archivo. Y sí, sí lo vamos a hacer, pero tenemos unos limitantes. Ponle mucho cuidado. Estas son las aplicaciones que tenemos por tener Teams, por tener Word, por tener Office 365. Y una muy importante que vamos a trabajar mucho este año se llama forums. ¿Por qué forums? Porque forums es la que me permite hacer encuestas, es la que me permite hacer cuises, trabajos, cuestionarios y demás. Aquí en forums, aquí en forums, yo hago todas las evaluaciones del semestre. ¿Listo? ¿Qué necesito hacer para empezar? Para empezar necesito definir el alcance de mi cuestionario. Aquí hay dos opciones. Una opción se llama cuestionario y otra formulario. Fíjate, pero acá necesitamos es un cuestionario. La diferencia entre cuestionario y formulario es que el cuestionario es calificable, el formulario no. Entonces necesitamos que sea calificable. Por eso se llama cuestionario. Le doy clic a cuestionario y de inmediato él me dice cuestionario sin título. ¿Cierto? Y aquí empezamos a mirar las cositas. Este cuestionario va a ser simplemente para pedir un archivo. No más. Voy a solucionar un archivo. Les voy a decir a mis estudiantes que me publiquen el trabajo hecho a mano, el ejercicio hecho a mano. ¿Cierto? O el audio del alfabeto en inglés. Por favor, publiquenme el audio del alfabeto en inglés. Ah, bueno, ya está. Vamos a ver. Cuestionario sin título. Entonces, pedir archivos. Y vamos a revisar qué pasa. Este formulario que está acá, el nuevo que estamos trabajando, este, tiene opción de cargar muchas preguntas. Muchas preguntas que las sacamos de aquí, de agregar nuevo. Pero dentro de todas las preguntas que yo tengo como opción de trabajo, hay una muy especial que me deja cargar archivos. Pero ojo con algo. Opción, texto, calificación, fecha. Todas estas las hemos visto y las vamos a seguir viendo aquí en Cerebrote sin problema. Pero en esta de acá, voy a subirme aquí un poquitito. En esta de acá de cargar archivos, yo tengo la opción de pedir archivos. Pero cuidado, porque solo le puedo pedir archivos a estudiantes que estén dentro de mi organización. Ah, ¿cómo así, profe? ¿Cómo así? Sí, Clark, mucha atención. Solo le vamos a poder pedir archivos a estudiantes que estén dentro de tu organización. Es decir, que si ellos no están entrando con el correo electrónico, no te lo van a poder compartir. Y ya te voy a mostrar por qué. Cuando yo le digo que quiero una pregunta de tipo archivo, me dice, ¿se creará una carpeta nueva en SharePoint? Esta es la razón por la que no permite cargar otros elementos que estén por fuera de Microsoft. Entonces, si él tiene el correo institucional, lo va a poder hacer. Si no, no lo va a poder entregar. Cuidado con eso. Los archivos cargados por los respondedores, por los estudiantes, se capturarán en esta carpeta. Tenga en cuenta que los nombres de los respondedores y los detalles del archivo se registran automáticamente. Es decir, que si no tiene una cuenta institucional, no puede ingresar porque SharePoint ni Microsoft pueden tener los datos de ellos. Ellos necesitan tener los datos. Entonces, yo le voy a aceptar. ¿Por qué? Porque todos mis estudiantes están dentro del rango del correo electrónico institucional de mi colegio, de mi institución, de mi universidad. Aquí está la pregunta. ¿Cuál es la pregunta? Voy a subir una o dos preguntitas. Pregunta número uno. Publique el ejercicio resuelto a mano. ¿Cierto? Entonces, yo les coloqué un ejercicio en la clase. Él debe resolverlo a mano, una ecuación, un integral, un diferencial, una suma, una multiplicación. Debe tomar una fotografía y publicarlo. ¿Cierto? Publicar fotografía. Listo. Ahí está. Al estudiante le va a salir la pregunta. Le va a salir cuántos archivos necesita o quiere cargar. Yo le voy a decir que para este caso solo uno. Y le va a salir el límite del tamaño de archivo. Por lo general, hay tres tamaños en Forms. Uno es de 10 megas, uno es de 100 megas y uno es de 1 giga. Esto es más pequeño que esto. Y esto es muy grande. Esto es muy, muy gigante. Para nosotros, una fotografía de muy buena calidad no va a pesar más de 100 megas. O sea, si usted quiere ir a la fija de que no se quejen de que el archivo no les carga, colóquenle 100 megas. Pero 10 megabytes carga fotografías perfectamente. Coloquemos 100 megas por si las moscas. Una giga no, profe. Una giga es muchísimo. Una giga es como si le fueran a cargar todo un programa de computador y un poquito más. O sea, una giga inclusive es más de todo lo que pesa el sistema operativo de algunos celulares, por ejemplo, inclusive. ¿Sí? Entonces es muchísimo, muchísimo, muchísimo. Los puntos es la calificación que él va a recibir cuando yo lo evalúe. Entonces necesito ponerle puntos. Le voy a poner, no sé, 40 puntos porque voy a hacer dos preguntitas. Y miren acá tan bonito lo que pasa. En obligatorio yo le voy a decir que es obligatoria. Y en estos tres puntitos de la derecha me sale subtítulos. No, no necesito subtítulos. ¿Qué es subtítulo? Que yo aquí abajo le coloque alguna descripción adicional. ¿Cierto? Pero eso no es lo que quiero. Lo que quiero es que en estos tres puntitos mire tipo de archivos. Y en tipo de archivos mire la magia. Me dice, oye, ¿qué le vas a pedir a tus estudiantes? ¿Un archivo de 100 megas? ¿De qué? De Word, de Excel, de PowerPoint, de PDF, de imagen, video, audio. ¿Qué le va a pedir? Ay, yo puedo solucionar con todos esos archivos. ¿Yo puedo pedirlos todos? Sí, tú los puedes pedir todos, pero ojo, él va a pedir solamente un archivo. O sea, usted le puede decir a él que publique el que quiera, pero él va a pedir uno solo. Uno solo. El estudiante mira si sube una imagen, si sube un texto, si sube un Word, un Excel, etc. Para este ejemplo, para este ejemplo, publique el ejercicio resuelto en una fotografía. Yo solamente dejo activo los de imagen. Que puede ser imagen, en donde están imágenes JPG, PNG, ¿cierto? Todas las de los celulares. Y probablemente hasta PDF. Entonces, yo le dejo estas dos opciones abiertas porque lo que necesito es una imagen. Si mis estudiantes la pueden cargar en Word o en PowerPoint, bueno, entonces yo podría decirles cárguela también en Word, ¿cierto? Los que están con la palomita azul, los que están con el chulito azul, son los que va a recibir. ¿Listo? Ya vamos a mirar cómo queda de precioso. Primera pregunta. Publique el ejercicio resuelto a mano. Muy bien. Segunda pregunta. Segunda pregunta. Vamos a hacer una nueva pregunta. Agregar nuevo. Volvemos a lo mismo. Flechita de más opciones. Y carga de archivo. Esta es la pregunta. Se llama carga de archivo. Ay, ¿cómo así que otra pregunta? Bueno, vamos a hacer otra y miren tan agradable esta. Lea y pronuncie en inglés el alfabeto. Sobre todo para los profes, ¿cierto? Que están trabajando el oído. Necesito que usted en un audio me lea el alfabeto. O sea, me lo pronuncie. Sí, A, B, sí. No me lo sé todo, pero ahí vamos. Ay, interesantísimo. Porque yo puedo pedirles audio, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Sí, entonces, no sé, de la letra A a la F. ¿Qué significa? Que él va a leer de la letra A a la F en inglés y me va a enviar un audio dentro de un formulario de forms. Un audio. Póngale cuidado. Volvemos a lo mismo. Aquí tengo, este me costaba 40 puntos. Este va a pesar un poquito más, 60 puntos, ¿cierto? Y le voy a dar tres puntitos y tipo de archivo. ¿Cuál tipo de archivo me sirve para esto? Ah, pues archivo de audio, archivo de audio, inclusive hasta video. Sí, entonces le selecciono video y audio. ¿Por qué video? Porque él puede grabarse, ¿cierto? Él puede grabarse y yo lo veo y lo oigo. O simplemente mándeme un audio. Con la grabadora del celular lo captura y no tiene problema. Volvemos a lo mismo, 100 megas, que es más o menos lo que pesa un video de cerebrote. No son tan pesados. Y ya está. Dos preguntas. En esta debe cargar una fotografía y en esta debe cargar un audio o un video. ¿Bien? Y ahora, perfectamente, lo vamos a compartir. Ya, quedó hecho nuestro formulario, nuestro cuestionario, perdón. Lo vamos a lanzar. Compartir. Y miren lo que pasa. Aquí me voy a correr para que leas lo que está pasando aquí. Me dice, enviar y recopilar las respuestas. Recuerda que él nos preguntaba que si queríamos hacer un SharePoint. Yo le dije que sí. Y aquí me está diciendo, mira, esta opción de cualquier persona puede responder no está habilitada. ¿Por qué? Porque solamente las personas de mi organización tienen que subir esos archivos. Entonces, yo la puedo hacer por aquí para que todos los de la organización lo puedan recibir. O por aquí, si algunas personas específicas lo pueden recibir. ¿Cierto? Si lo hago por acá, debo escribirle los nombres de cuáles personas. Yo lo voy a hacer por solo las personas de mi organización pueden responder. ¿Bien? Esta es la liga, la ruta, el vínculo de mi formulario. Ahorita lo vamos a revisar. Pero antes de mandarlo, antes de enviárselo a mis compañeros, a mis estudiantes, yo vengo acá, estos tres puntitos de la derecha arriba, y le digo, configuración. El primero me dice, opciones del cuestionario, mostrar resultados automáticamente. Yo le digo, no me lo muestren. No, señor. ¿Por qué? Porque no hay resultados. Estas preguntas no se califican solas. Yo debo entrar y calificarlas. Y como yo debo entrar y calificarlas, necesito darle respuesta por medio de un correíto o ahí mismo en el formulario. Él me está diciendo, oye, ¿es obligatorio que las personas registren su nombre? Sí, me parece perfecto y muy seguro. Y acá abajo me dice, opciones para las respuestas, aceptar respuestas, si lo quiero programar, si quiero ordenarlas aleatoriamente. Este me gusta, ¿sí? Para que se alternen. Y ya está. Ahora sí lo voy a compartir. Y le digo, copiar. ¿Cómo se va a ver? ¿Cómo ve el formulario de mi estudiante? ¿Cómo lo va a ver Clark en este momento? ¡Ay, sí! ¡Quiero verlo! ¡Quiero verlo! Lo va a ver de esta forma. Vista previa. Y va a ver un formulario de esta forma. Póngale mucho cuidado. Pedir archivo. Se llama el formulario. Ahí se podría llamar de cualquier forma. Y va a tener dos opciones. Mire. Obligatorio. Que publique el ejercicio resuelto a mano. Pica cargar archivo. Y aquí lo lleva. Hacer cualquier carga de archivo. ¿Cierto? Mire, ahí está buscándome. Para poder cargar un archivo. Entonces yo ahí puedo cargar un archivo sin ningún problema. Y en la parte de abajo me dice. Oye, lee y pronuncia en inglés el alfabeto. De la letra A a la F. Cargar un archivo. ¿Cierto? Pero miren lo que sale acá. Aquí abajito. Y hay que decirle a los estudiantes que lo lean. Dice que el límite de archivos es 1. Que el formato de archivos es Word, PDF o imagen. Y que no puede pesar más de 100 megabytes. Y en este de abajo dice lo mismo. Límite de archivos 1. Límite de tamaño de archivos 100 megabytes. Tipos de archivo video o audio. Deben leerlo para que sepan que lo va a cargar. ¿Qué pasa? Si yo le voy a cargar a este que es video o audio una imagen. Él ni siquiera me la deja seleccionar. Cuando yo le digo cargar archivo de video o de audio. Él busca y selecciona. Fíjate. Solo los que son de video. En este caso este de cerebrote. Me lo deja seleccionar. El resto no me lo dejan seleccionar. Si ellos te van a decir a ti. Que les sale no marcado. No marcable. Es porque no es video o audio. Fíjate. Diferente al de arriba. Porque el de arriba. Que es imagen y demás. Me deja cargar casi todos los que tengo aquí. Y miren. Todos mis archivos están ahí. ¿Bien? ¿Cómo lo vas a recibir tú? Muy sencillo. Aquí en el forums. Ya está. Vamos a achicarlo un poco. Aquí en el forums. Aquí te llegan las respuestas. Entonces cuando piquen las respuestas. Ahí te va a salir una ruta que te dice. En dónde está la carpeta. Con todos los archivos marcaditos por su nombre. Sin ningún problema profe. Puede pedir PDFs. Puede pedir PowerPoint. Puede pedir lo que quiera. Y todo aquí. Porque en Cerebrote estamos felices de hacerlo. ¡Ay! ¡Qué interesante! ¡Ay! ¿Cómo será? Y el resto de preguntas. ¿Cómo las solucionamos? Para el resto de preguntas. Te invitamos a que sigas viendo nuestros videos. Vamos a sacar el tiempo. De irlos haciendo sin problema. Pronto. Puede ser la otra semana. Haremos un taller de forums. Un taller gratuito de forums. Para que te pongas las filas. Y que las evaluaciones sean de la mejor forma. Yo soy Luis Fernando Botero. Hoy trabajamos con Clark. ¡Ah! Sí. Aquí estamos. Felices. Y estamos muy felices de haber compartido con ustedes la forma de hacer formularios o cuestionarios pidiendo imágenes, videos, archivos, fotografías, audios o inclusive documentos de PDF, Word o PowerPoint. Suscríbete aquí al Cerebrote. Estamos muy felices de verdad. Muy felices de toda la gente que está con nosotros en este momento. Y eso es lo que nos motiva para seguir adelante día tras día. Hasta pronto. Nos vemos mañana. Bendiciones. Yo soy Luis Fernando. Adiós.